Breves delegacionales La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, fue agredida ayer cuando se encontraba en el municipio de Tlalnepantla, haciendo campaña a favor de la candidata del Partido Acción Nacional para las elecciones del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. La agresión ocurrió mientras Galvez Ruiz hacía una transmisión en directo por la red social Periscope, dentro del Tianguis del Tenayo. Más tarde, Xochitl Galvez acudió al Ministerio Público para interponer una denuncia. Vecinos de las colonias General Anaya, Joco, Santa Cruz Atoyac y Portales en la delegación Benito Juárez, clausuraron simbólicamente el pasado sábado cinco megadesarrollos inmobiliarios que se construyen en el perímetro de Río Churubusco, Eje 8 Popocatépetl, Universidad y División del Norte, además de las entradas al edificio delegacional, pidiendo su clausura ya que, según denuncian los propios vecinos, afecta el abasto de agua en sus domicilios. La cartonería tradicional mexicana se vestirá de fiesta del 12 al 16 de abril durante el quinto festival de dicha especialidad, que se realizará en el Kiosco Morisco de Santa María la Rivera, donde habrá música, conferencias, talleres y la popular quema de Judas. En las actividades participarán alrededor de 40 experimentados artesanos de la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades del interior del país, que compartirán sus experiencias en la exportación de artesanías a Estados Unidos, España, Francia, Italia y Alemania. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.